Hay gente que se levanta un domingo a las 7 de la mañana para subir una montaña de 1.800 metros. Ahí, porque le gusta el monte, y va y tira una botella, la deja allí. Y hay gente que se levanta un domingo a las 7 de la mañana para subir la misma montaña de 1.800 metros, ahí, porque le gusta el monte, y va y recoge esa botella. Di que sí. Gracias por ver el video.